Y comenzamos. Hoy es sábado 24 de julio del año 2021. ¿Nombre de tu papá? Oscar. ¿Está vivo? Sí. ¿Mamá? Emelina. ¿Viva también? También. ¿Tú con quién vives? Yo vivo en la casa de mis papás. ¿De tus papás? Espera un momentico que no me ha pasado el susto. ¿Cuántos papás tiene usted? Mis padres. Ay, ya me volvió el alma al cuerpo. Vivo con mis padres. Lo que pasa es que aquí en Chile le decimos papi, papi. No, es correcto decir papás. Si usted va al diccionario de la Real Academia de la Lengua es correcto. Pero si mira las últimas noticias de la Real Academia de la Lengua están cambiando eso. ¿Por qué? Porque ya con la tanta unión gay, que la adopción gay, que yo no sé qué, el niño podrá decir, ojalá que no, que sus papás se llaman Roberto y Carlos. Claro. No, eso ya hay que cambiarlo. ¿Papá y mamá o padres? Vivo con mis padres. Sí. ¿Y con quién más? Con mis tres hermanas. O sea, mis dos hermanas somos tres. ¿Y mis dos hermanas? Somos como la familia italiana. ¿Cómo así es que la familia italiana? Cuénteme. Sí, es que somos aclanados. Es decir, en realidad, bueno, con los años los papás como que fueron en cierta circunstancia necesitando de nosotros y nosotros nos fuimos quedando aquí con ellos. Ah, bueno. Digo papás, pero se lo voy a perdonar. Ya, padres, mis padres, mi madre y mi padre. Pero igual yo he sido gitana porque siempre digo que soy del mundo. Entonces, de hecho, nosotros iniciamos como perenegrinar en el año 70. Yo era chiquita porque con el gobierno militar tuvimos que salir un tiempo a Argentina. En el año 70 y después del 73, 75 más o menos, el papá salió y después, sí, en el 75 nosotros también tuvimos que emigrar y regresamos a Chile en el año 82. Después yo me volví a ir a Argentina en el año 84. Volví en el año 90. He estado aquí hasta el año 2016. Después me fui a España a hacer un máster, después he vuelto y así, seis y tal. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué estar dispuesta hoy a cambiar? Necesito cambiar muchas cosas. Empecemos por la número tres. Ah, no, la no, la dejé para el último. Ya, toma. Me voy. Hola y chao. ¿Cómo va la hermana? Buena compañía. ¿Cómo vas? Dice. Bueno, voy bien. Estoy tranquila. Ya no estoy enojona. Ay, sí, es verdad. Pero procesando todo. Estoy en un periodo de cambio. Como que estoy fluyendo nomás. Así va a comenzar hoy tu hermanita Ana María. Sí. Ella también es enojona. Pero estos días la he tratado de apaciguar un poco. De domar. Sí, claro. Ya los dejo. Que estés bien, gracias. Adiós. Júntame la puerta. ¿Te apago esto? Sí, y la puerta. Ya la número tres. Un, dos, tres. Hoy empezamos por la más difícil que había dejado para el último. Bueno, necesito yo cerrar un círculo. Y ese es con una persona. Necesito cerrar círculo. ¿Nombre de la persona sin apellido? Joshua. ¿Con Jesús? Joshua, sí. Él vive en California, Estados Unidos. Vive en California. ¿Y qué te pasó con Joshua? Lo que pasa es que yo no sabía mucho hablar inglés. Entonces la comunicación era como un poco más que mala. Porque en el fondo yo traducía del inglés y él traducía del español. Una cosa así en la comunicación. Pero pasó algo bien particular en esa época. Porque yo soy como muy intuitiva. Y la conexión fue de alma. Yo, por ejemplo, lo percibía cuando él tenía que trabajar. Por ejemplo, cuando iba a Europa con la orquesta. Yo lo percibía porque él toca instrumentos, piano. Entonces, yo lo sentía cuando había diferencias de la vida. Yo me despertaba en la noche y decía, uh, van a preparar este sonido. Y como que lo veía durmiendo. Era una cosa. Y en el día lo sentía, por ejemplo, había una conexión. Y eso pasó por, nosotros estuvimos desde el 2008, 2009, 2010, hasta el 2015, 14, 15. ¿Entonces cuántos años? ¿Cinco años? Sí, más o menos cinco años. Estuvimos cinco años. Sí. Pero hasta el día de hoy yo cerré mi círculo. Porque él después encontró una chica, ya. Yo cerré, cerramos el círculo. Cada uno por su lado. Yo me quedé con la sensación de que en el fondo, como él nunca dijo que había encontrado una chica. Entonces me sentí como, bueno, dije yo ya. Hay que dejar ir. Pero hasta el día de hoy, él sigue, como que sigue conectándose. Ahora yo reviso sus redes sociales. Ah, sí, reviso sus redes sociales. Espía. ¿Y usted qué? Se estaba quejando del régimen militar. Pero escuchen, escuchen. Lo que pasa es que reviso las redes sociales porque cuando yo lo siento, lo veo una imagen. Entonces digo, oh, está haciendo algo o está mal o es porque se ha sentido mal, no sé. La cosa es que cuando he revisado, que no he seguido una casa cinco meses, tres meses, trato de no hacerlo, veo siempre un mensaje para mí ahí puesto. Pero nunca lo contesto. Entonces, por ejemplo, ¿por qué yo leo inglés? De hecho, yo leo muchos documentos en inglés en el área de medicina porque yo tengo que hacer investigación para los artículos de los profesores de la universidad, buscar artículos y cosas así. Entonces yo leo, pero no puedo, estoy bloqueada para hablarlo. Entonces he ido a curso y no hay caso. Estamos igual usted y yo. Yo también leo el inglés, pero no lo hablo. Pero lo leo. No puedo. Sí, entonces yo digo, bueno, el cerrar el círculo es como, bueno, una parte es como perdonarme yo si yo le hice algo que a él le dolió, le fundió. Y perdonarlo también a él por todo lo que pasó, porque en el fondo fue una mal comunicación y las cosas no funcionaron. Pero que había conexión, había conexión hasta el día de hoy. Entonces yo es como una forma, quiero ver qué pasa, porque yo estoy segura, 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 que cuando las almas se conectan es porque tienen una conexión más allá. Y de hecho, yo en la época que lo encontré, yo estaba con mi tercer ojo muy abierto, porque a través de los años a mí, desde niña me ha pasado, que yo veo la persona y de repente veo, por ejemplo, empiezan a hablar y ellos hablan, las personas hablan y yo veo como su camino. Ah, mira, digo yo, esta persona, por ejemplo, cómo decirle, a ver, no sé, yo soy buena para ayudar a los demás, pero no me ayudo a mí misma. Entonces, cuando han estado enfermos de depresión, yo he logrado a colegas, a compañeros, porque llevo 28, 29 años trabajando en la misma institución, la Universidad de Concepción. Entonces he ayudado muchos con depresión a lo largo de los años con mis compañeros y yo les encuentro como la pieza que ellos deben cambiar o que han perdido su conexión con la vida. Ya, entonces cuando una persona está enferma, por ejemplo, me dicen, oh, no, él sufre de cosas, el corazón, yo digo, uh, corazón, le digo yo, el corazón, el sanguíneo, tiene que ver con esto. Es como, lo que yo voy sintiendo dentro de esa persona, yo lo voy transmitiendo y le digo, mira, hay que cambiar un patrón mental, le digo yo, este es el patrón que tienes que cambiar. Es como, como que si le hago una radiografía a las personas. Entonces, quizás yo digo que esa, ese, como lo llamo yo por un don, porque no creo que todos lo tengan activo, pero es un don de la humanidad. Me llevó a conectarme con esta persona, lo estoy justificando de esa forma y quizás como quedó ese círculo sin cerrar y sin conversar, aún está esa conexión abierta. Y tú estuviste en California, ¿en qué parte? No, yo no estuve en California, nunca fui a California. Entonces, ¿cómo se conoció con él? Eso, a través de la internet. Ah, listo, voy a poner, conocido por internet. Sí, a través, claro, a través de la internet y caminamos cinco años, más o menos. ¿Cómo así que caminamos? ¿Por las ondas gercianas? Exacto. Caminamos por las ondas gercianas cinco años. Yo hacía meditación y como que, bueno, le podía ver qué estaba haciendo y después yo le decía, le mandaba, decía, ¿y día mía o estás con unos libros? ¿Estás con las pautas? Y yo le decía, sí, es verdad. Metiche, metiche, ya me la pillé, metiche y terneriana. Después yo le decía, oye, está cerca de la playa con el perro y andaba en la playa con el perro. No, no, no. Hace tiempos, en la Edad Media, las llamaban brujas y las quemaban en una fogata. Sí, sí, es verdad. Bueno, yo guardo lindos recuerdos, pero ahora, yo creo que cerré un poco el tercer ojo debido a esta experiencia. Y en este caso siento que ahora, donde yo he ido aprendiendo más y evolucionando espiritualmente, como que siento que necesito para ayudar, porque mis compañeros o mi gente que me rodea se acostumbró a que cuando ellos necesitaban salir de un bloqueo, yo estaba ahí y conversaba con ellos. De hecho, a los estudiantes, se bloquean mucho los estudiantes, entonces yo les enseño un ejercicio de respiración. Indudista budista, que es el Nadi Chudí, les enseño a relajar, aprendí a tocar el cuenco, entonces a veces les tocaba el cuenco, los relajaba en los bloques que había en la biblioteca. Y entonces yo estoy, me acostumbré a eso, de ayudar y estar como instrumento. Siempre yo le he dicho a Dios que yo soy un instrumento, a través de los años soy solo un instrumento. Y lo que me encanta de eso es que yo logro conectar a las personas consigo mismas con la fuente, que la fuente es Dios en el fondo, el Dios, no sé, el universo, como el ser humano lo quiera llamar, Yo lo vuelvo a, energía primera, los vuelvo a conectar, para que ellos vuelvan a tener amor por la vida, tener amor por ellos mismos, pasión por lo que hacen, eso es lo que me gusta. Y estos últimos años no he podido como estar en ese nivel, quizás por la pena que tengo. Ahí te veo el cuenco al final, al fondo. Lo que no veo es porque tienes dos palos de sonar el cuenco. Lo que pasa es que me he ido comprando más vaqueta. Tengo otro cuenquito chiquitito. Uno es del sol y el otro es la. Entonces uno es chacra de garganta y el otro es chacra tercero. Ah, ¿y esos son tibetanos o genuinos? No, estos son tibetanos. Los genuinos son aquellos labrados hechos a mano, no estos que están como pintados por fuera, o aquí tengo el rosario, o por dentro que están así labrados. Estos son más industrializados. Lo que pasa es que los hechos a manos, que usted llama los genuinos, valen una fortuna. Entonces, porque la fidelidad con la vibración del sonido y la frecuencia son únicas. Entonces, bueno, ahí he estado aprendiendo distintas herramientas para ayudar. Oiga, y ese papelito que tiene por debajo no le afecta la vibración un poquito. El papelito que tiene el cuenco por debajo. Ah, pero es que es para no olvidarme de la nota. Esta es la nota sol. Ah, es que es la nota sol. Listo, es que yo no he leído lo que decía. Sí, es la nota sol. Entonces, pero el cuenco... Ah, pero suena muy bien. Sí. Y he logrado vibrar alto aquí. Cuando lo hago vibrar, el asesor dice para, 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 porque mi oído me duele. Porque logra vibrar. Pero eso depende, el señor que me enseñó con los cuencos, me dijo que dependía de... El cuenco toca cuando la persona tiene una frecuencia uniforme, ella, y alta. Si no, el cuenco no funciona. Y eso es verdad, porque yo en el año 2005 traté de tocar cuenco y no podía. Y era porque yo estaba en rata vibratoria baja. Después, con los años, lo pude... Empecé a hacer meditación. Y ahora el cuenco vibra, yo lo toco y vibra. Pero yo lo paso a otra persona que no soy yo, el cuenco no vibra. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Bueno, en salud yo tenía, por ejemplo, ahora la pandemia, lo que me ha traído es que yo me siento aquí y he pasado 12 horas trabajando en mi computador y eso me ha generado que el tener que producir, el tener que trabajar, lo he unido, como me he dado cuenta ahora, que lo he unido a la comida, entonces tengo que estar comiendo, picando alguna cosa. Mermar, mermar, mermar con vida, ansiedad, mermar ansiedad por comer. Y de hecho, subí 10 kilos. Subí 10 kilos con la pandemia. Sí, yo pensaba 60 y ahora estoy pensando 70. El traumatólogo que me hizo los exámenes, porque el año pasado me dio una bursita en el lado izquierdo de la pierna cadera, y después me derivaron al traumatólogo, y ahí me hicieron unos exámenes y detectó el examen que era prerraumática. Vea, una bruja chilena, es bruja en el sentido cariñoso, no es usted, es otra, es otra. Yo soy, sí, yo sí, yo me considero bruja. Otra distinta. Me enseñó, me dio bursitis en el codo, y ella vive aquí en Medellín, y su mamá era curandera chilena, y me dijo, Aurelio, te voy a dar algo para esa bursitis. Y le digo, ¿qué? Por la mañana en ayunas, escupa, y échese esa escupa ahí, sóbese con esa escupa, en ayunas. Yo bien incrédulo, pero no se me quitaba esa bursitis con nada. Hice lo que ella me dijo, nunca más me volvió, se me quitó. Entonces, te lo digo simplemente como, no está el margen, porque también es chilena. Nada pierdes con probar. No, yo todos los secretos ancestrales los creo, tengo mucha fe en ellos, que son antiguos, que son más naturales, más pachamamas. Yo, bueno, yo he sido muy buena a través de los años, debiera ser más flaca, no sé, yo creo que ha acumulado, como usted le dijo a mi hermana, sentimiento a través de los años. Porque yo soy muy buena para tomar aguas de hierba, voy cambiando té verde, agua de menta, de manzanilla. Ahora estoy tomando de calipto en el invierno, una hojita de calipto en la taza, para sacar la flema de la garganta, por los bronquios, por tos. Entonces, soy muy buena para las cosas naturales, de hecho, siempre he sabido como las propiedades de las hierbas. Yo creo que es como innato una cosa así. Por eso yo siempre digo que soy bruja, porque conozco cosas de, he sabido decir, uy, me dicen el boldo, y yo le digo, bueno, el boldo, pues, no lo tomes mucho, o el ecalipto no hay que tomarlo mucho, porque baja la presión, derrebiento. Entonces, es como ir equilibrando las hierbas. Listo. Ya. Punto siguiente. En el examen que salí, le dije que había sido pre-raumática, y me examinaron la columna para ver si el problema que tenía en el lado izquierdo tenía que ver con la cadera o el sacro, y la columna, y en la séptima, en la quinta y en la séptima, encontraron en los discos una inflamación, y yo creo que eso me está afectando el resto del... porque hay días que amanezco como que si hubiese caído un edificio sobre mí, me cuesta accionar, y otra cosa es que, bueno, me hicieron la resonancia a la columna, porque yo les digo que cuando hacía mi ejercicio, yo en esta zona de aquí me bloqueaba, quedaba así como jorobado, no me podía interesar. Entonces, ahora la resonancia salió que yo tengo, no sé si una inflamación o quiste, pero la séptima y la quinta, vértebra. Eso a nivel de salud, no soy diabética, no soy hipertensa, los exámenes salieron todos normales, la tiroides está normal, hasta me hicieron un chequeo como muy acucioso, porque hasta me buscaron algún virus que podía tener, porque encontraron una inflamación en el sacro, en la parte izquierda, y eso era lo que me derivaba, no era como la bolsita y en sí, sino que se juntaron varias cosas, pero no encontraron ningún virus, me hicieron un chequeo gigantesco y no encontraron nada, entonces yo acuso que tenía que ser mental y sumarse algo. Listo. Y a nivel personal, la salud, como lo primordial, sin salud no somos nada. Miedos, he ido acumulando miedos, por ejemplo, tuvimos una nueva jefatura en mi lugar, y esa jefatura, bueno, es tan simpática y adorable, ya que a mis colegas cada vez que entraba al lugar le decía, usted está desvinculado, usted está despedido, usted está haciendo su carta de renuncia, entonces eso nos creó un estrés, y ese estrés nos creó miedos, miedo a ser despedido, miedo a quedar sin la fuente laboral, miedo a las tragedias, cosas. Listo. Y como dijo la Ceci, no ser tan seria, yo me considero como una persona demasiado seria, aunque me río, yo hablo a veces riéndome, pero dentro de mis internos, soy como muy seria, o la Ceci me dice muy enojona, soy como muy apegada a las normas, como cuadrada, le digo yo, trato de no salirme de esos márgenes que me dan, entonces a veces no es bueno tampoco. Confianza en mí, porque eso me falta para, yo soy perseverante, a veces voluntariosa, pero me falta confiar en lo que estoy haciendo. Cuando inicio un proyecto, el perdonarme, eso ya está de cajón. Listo. Disfruto de la vida, así que yo creo que alegría, no sé, yo me considero inteligente, porque siempre que leo un documento, alguien me hace un mail o algo, leo entre líneas y digo, ah, mira, no sé, yo tengo a veces alumnos que están en el extranjero y me escriben, yo, o sea, tiro si están tristes, si están alegres, si están angustiados, yo leo, yo es una cosa que yo leo entre líneas, entonces eso es lo que estoy tratando de recuperar para, para, porque si las personas nos necesitan alrededor, yo creo que la mejor tarea que podemos hacer es mejorar el entorno que tenemos. Pero para eso necesito estar yo como bien y mejorar yo. Listo, ¿qué más? Eso es como todo, lo más que me he muerto es... ¿Quién se ha muerto que te quiso? ¿Quién se ha muerto que me quiso? Abuela, abuelo, tía, tío. Mi abuelo. ¿Cómo se llama? Miguel, murió en 1985. ¿Usted qué me moría para esas fechas? Yo no me acuerdo de ninguna fecha. Ah, sí, es que... Bueno, igual que me... Yo tengo también una tía con la cual me crié, que fue la más apega a mí, que fue mi tía Teno. ¿Mi tía qué? Mi tía se llamaba Francisca y le decíamos Teno. Mi tía Teno. Sí. ¿Y Miguel es el papá de quién? De mi mamá. ¿Y la tía? Y la tía es... Le decíamos tía, pero es una prima de mi papá. Prima de mi papá. Entonces vamos a comenzar a ver qué pasa. Voy a hacer un corte en la película para tomar café chileno. Oh, qué... ¿Y café chileno? Si ustedes son productores del mejor café. Listo, espere, pues yo hago una pausa. Ya. Me... Me preparo mientras tanto, ¿me escribo la camita? Sí. ¿Qué... Bueno, entonces vamos a comenzar. No me he tomado el café que dije que ibas a... Tome, tome, tome cafecito. Bueno. Entonces cierra los ojos. Ya. ¿Me ve bien? Perfecto, perfecto. Ya. Vamos a iniciar con un ejercicio preparatorio probatorio de exploración psicoemocional muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación pensamientos recuerdos y emociones. Mientras yo cuento desde uno hasta cinco elige un momento de tu vida. niña o grande triste o enojada abuela o tía teno y al llegar a cinco quiero que me digas eso que elegiste uno dos tres tres ¿por qué estás llorando? porque me acordé de la tía ¿y qué estás recordando de la tía? que era una fiesta y era su casa ¿quieres ir a una fiesta y qué? no cada vez que iba a su casa era una fiesta mi tía era muy alegre ella me recibía con los brazos abiertos pues vamos a saludarla porque ya no ha muerto lo que murió fue el cuerpo que la tía tenía ella tenía brazos pero no era pierna y ahora te podrás comunicar con ella espiritualmente intuitivamente telepáticamente salúdala y pregúntale cómo está y la respuesta llega a tu mente y yo le voy a hacer dos preguntas que acostumbro Teno ¿tu sobrina Ana María es inteligente o tonta? ¿qué dijo? no lo escucho te voy a mostrar cómo es la comunicación vamos a hacer un ejercicio te voy a hacer algunas preguntas y no me respondas vocalmente yo te diré ¿cuándo? ¿cómo te llamas? ¿cuántos años tienes? ¿dónde naciste? ¿alguna vez te enamoraste? ahora sí te pregunto ¿las respuestas llegaron a tu mente? sí así es como Teno te va a contestar en tu mente no te va a contestar en tus oídos salúdala y pregúntale cómo está y repite lo que la tía Teno dice para que quede grabado y ella dice que está bien estoy bien pregúntale que si ella ha estado contigo en algún momento que sí Teno ya está siempre siempre Teno ella no ha vuelto a encarnar entonces ella puede venir a vernos Teno te hago dos preguntas que ahorita las hice pero las voy a repetir tu sobrina ¿cómo te parece? él dice que soy astuta ajá astuta ¿y es bonita también o es una astuta fea? que es bonita pues dígaselo Teno que a su sobrina le va a gustar escuchar eso dígaselo ¿qué más cualidades tiene tu sobrina linda y astuta además de eso? es cariñosa es cariñosa le gusta hacer cosas le gusta hacer cosas Teno ¿le quieres enviar dos abrazos psicoespirituales de oso cariñoso? anda abrázala fuerte como oso cariñoso poderoso Teno tu sobrina me decía que a ella le faltaba confianza háblale de todo su potencial muéstrale lo guerrera que has sido lo capaz lo luchadora súbele la autoestima a tu sobrina lo más alto que puedas bien bien alto Teno ¿listo? sí Teno tú ya pasaste por aquí por esta vida terrenal conoces todos los vericuetos de la vida terrenal tu sobrina quiere cerrar hoy un círculo con un amigo que conoció por internet Joshua ¿le ayudas con eso? sí entonces ayúdale a cerrar ese círculo mientras yo tomo café porque tu sobrina todavía estaba ilusionada con él pero él parece que encontró una chica que toca mejor porque él es músico muéstrale que todo pasa que todo en este ciclo terrenal es temporal mi abuelo decía no hay mal que dure cien años ni Ana María que lo resista entonces que el corazón de tu sobrina linda astuta quede libre disponible para el que ha de llegar es que a tu sobrina todavía le faltan 37 años y es bonita y es astuta inteligente entonces que ya quede lista disponible porque enseguida te voy a preguntar algo que tu sobrina no me dijo pero yo te lo voy a preguntar de cosa mía me dices cuando cierras el círculo bueno ahora si voy con la bomba teno tú tienes tres sobrinas lindas todas tres todas tres todavía están jóvenes todas tres tienen derecho a enamorarse yo creo que ya están maliciando a donde quiero llegar y están Oscar y Emelina que ya hicieron su vida la vida que ellos decidieron yo creo que ya me entendiste la pregunta Teno que le aconsejas a tus tres sobrinas hay un ciclo que debe terminarse y que está próximo a cerrarse que ellas después van a encontrar listo eso ya me abre a mí una luz de esperanza para que ellas puedan iniciar su vida porque en este momento están prácticamente vinculadas todavía a la vida de Oscar y Emelina como una nave espacial todavía no han soltado el cohete portador no se han desprendido para volar libres por el espacio sideral pero eso que tú dices ya por lo menos da esperanza ¿qué otro consejo le quieres dar hoy a tu sobrina Ana María? que tenga mucha fe que tenga fe y confíe cada cosa se da porque tiene una razón de ser toda cosa tiene una razón de ser estamos de acuerdo lo que ha de ser ella debe dejar fluir con las cosas que fluya con las cosas hablando de eso Teno la salud de tu sobrina linda tu sobrina linda necesita mermar la ansiedad por comer mermarla no yo diría quitarla Teno ¿te ayudas con eso? sí entonces retírale esa ansiedad que tenía toda completa o le dejas un poquito para que haga un llavero eso eso que cuento llavero retirársela toda ¿listo? bueno ahora te voy a pedir que le hagas una introspección a su columna vertebral a todos sus huesos porque parece que había una inflamación por allá de las vértebras séptima quinta encuentra que estaba causando esa inflamación y se la retiras le aplicas el bálsamo mágico desinflamatorio que tu sobrina quede más embalsamada que sobrina egipcia encuentra que estaba somatizando tu sobrina allí el peso de las responsabilidades estaba somatizando el peso de las responsabilidades pero ella no puede cargar sola con todas las responsabilidades son tres y Oscar también tiene un poquito ahí de responsabilidad porque fue el que formó el hogar entonces como mínimo reducele eso a la cuarta parte o a la tercera pero si se lo reduce a la tercera pues se lo quitas de una vez y aplicas ese bálsamo por todas las células por todos los músculos por todos los tendones que problema hay que tu sobrina quede bien embalsamada y Gracias por ver el video. ¿Listo? Ya. Tu sobrina tenía algunos miedos, temores. Uno de ellos a la nueva jefatura del trabajo. ¿Se los retiras todos o le dejas alguno de recuerdo? Todos. Listo, todos. Yo estoy de acuerdo contigo, Teno. Retíraselos todos. Teno. 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 sobrina era, digo era porque hoy termina, dice que seria a veces dice que más seria que un revólver algo así que parecía enojona apegada a las normas necesitamos colocarle risas, sonrisas alegría en ese rostro a tu sobrina linda, inteligente eso, así, un poquito más teno perfecto, lo más que puedas mira que diferencia, como se ve distinta déjala así teno Ana María, como te parece tu nuevo look te encanta, claro claro, mira que maravilla entonces déjalo ya permanente no, mira que diferencia como decía mi abuelo el día y la noche usted se imagina bonita, inteligente y sonriente super mejor dicho, quedó como la bella sonriente Tena hazle una última revisión a tu sobrina linda a ver que más encuentras para retirar ¿qué es Tena? ¿qué es Tena? tristezas ella no me habló de tristezas pero retíraselas ¿qué la ponía triste? las injusticias las injusticias la injusticia de quien Tena cuando abusan o maltratan a otra persona o a los animales y tu sobrina puede hacer algo para mejorar eso puede poner un granito de arena entonces ese sentimiento déjaselo no lo quites porque eso se llama compasión caridad servicio retira de la tristeza pero déjale el sentimiento positivo porque con la tristeza no ayuda con lo otro sí ¿listo Tena? hazle otra revisión a tu sobrina a ver si encuentras algo con la tristeza ¿encontraste algo? no entonces Tena, llegó el momento de despertar bien feliz bien contenta, bien optimista llena de confianza a tu sobrina hay dos opciones una la despierto yo común y corriente o dos, la despiertas tú bien positiva bien alegre ¿qué dices? la despiertas tú si oyes escoja tú la despiertas, bueno entonces despierta a tu sobrina linda a una de las tres porque todas tres son lindas pero este es muy sonriente la bella sonriente le dicen algunos sí ¿cómo te sientes? así como que relajo como no sé como un punto neutro como quieta como así tranquila ¿sientes que se cerraron círculos? siente que se cerraron círculos yo creo que sí vi una energía color violeta color violeta rosada como los colores de del cambio y del amor universal entonces te hago la pregunta que le hago a todas las bellas sonrientes voy a acomodar ¿me puedo aceptar? sí, sí tú te sientas yo acomodo la imagen y giro aquí no sé si quedé bien peinadita sí, quedaste bien bueno, entonces te hago la pregunta que le hago a todas las bien peinaditas ¿permitos compartir la experiencia con otras bellas sonrientes? yo creo que sí bueno entonces me voy a despedir ya porque usted sabe cómo ver la película y además usted la puso a grabar oh, verdad bueno ha sido un placer y muchas gracias por todo bueno adiós adiós chao chao